Duele comenzar con este tipo de noticias, pero tenemos estas imágenes del momento en el que una pequeñita de horas de nacida fue abandonada por su mamá. Esta es la carta que estaba al lado de la bebé, que fue dejada en una bolsa al intemperie, prácticamente en la calle, allá en Cochabamba. Dice, mi marido me mata si no lo dejo, por favor. Yo sé que va a estar o va a llegar a mejores manos. Nació hoy día a las 7.14 am. Póngale el nombre de Luna Xiomara. Ahí está. Mi marido me mata y mata a mi hija, dice la parte de arriba incluso. ¿Quién con tan poco corazón puede dejar a una pequeñita indefensa en una bolsa de mercado en la calle para que pase varias horas? ¿Sabe? Cuando una de las vecinas la encontró, la pequeñita estaba fría. Sí, la llevaron de emergencia al hospital, donde gracias a Dios han logrado restablecerle la salud. Pero, ¿qué pasa con el papá? El papá también está menor. Si es que es real esta carta, ¿no? Y estas son las cámaras a las cuales hemos logrado acceder, donde aparentemente la mamá la deja. Mire, mamá con un niño y la bolsa. Tal parece, y de acuerdo a las investigaciones, que no es una mamá primeriza, que ya tiene otras uahuitas. Y mire, la deja de esta forma. La abandona. La madre deja la bolsa. Ahora hay quienes dicen, ah, pero es que pongas en la situación de la mamá, es que tal vez... Nada justifica el hecho de que abandones a tu bebé, a tu agüita, y la dejes desprotegida. Ahora, llévala a otro lugar. Denuncia que tu esposo te está obligando a abandonar a tu hija, porque podía haber pasado otra cosa. Esta menor podía haber fallecido. Y miren, reiteramos, ahí están las imágenes. La madre con un niño y la bolsa. Dentro de la bolsa estaba la bebé, la uahuita. Y este caso ha concernado al país y a Cochabamba, los vecinos de la zona. Estamos en el lugar de los hechos, Tati. Va en el lugar donde me encuentro es en la zona azul, precisamente en la zona de La Joya. Y el lugar donde estoy parada es donde esta mujer desciende de un transporte público. Esto hemos podido observar a través de las cámaras de seguridad que se encuentran en el lugar. Ella desciende en esta esquina y luego procede a cruzar justamente la calle, como lo estoy haciendo yo, donde justamente se encuentra esta tofintera y también este puesto que podríamos decir que está instalado en esta esquina. Es el lugar donde ella, bueno, baja del transporte público y ella se detiene acá, Bani. Se detiene justamente en este puente y se detiene con un menor en brazos y en otra mano una bolsa. Aproximadamente por cuatro minutos permanece acá para esperar que no haya gente en el lugar. Cuando ella se da cuenta de que no hay circulación vehicular, es donde ella procede a dar la vuelta. Y, bueno, la señora Rosita es la que pudo encontrar justamente la bolsa que estaba justo encima de esta plancha, que es un lugar donde se vende comida incluso por la noche. Señora Rosita, usted fue la persona que logró observar esta bolsa y ver al bebé. Sí, bebé, he encontrado un joven, me dijo que un huevo está llorando, ahí sí, me ha hecho asustar, diciendo me llama de abajo, he corrido y aquí había estado la huevita, ahí en una bolsa de mercado, huevita con su chulito este. ¿Qué tenía adentro de la bolsa? Tenía un aguayo adentro y una bolsa blanca estaba en su lado. No, yo no he hurgado nada, único que su carita le he tapado, asícito le he tapado porque estaba calientito. Y su manito estaba así. Y ahí estaba, de ahí a ahí nomás le he dejado. ¿Ya les pidieron ayuda? Nadie, nadie no había. ¿Y qué voy a hacer? Los perros también van a comer, será también. Ya le hemos llamado, le hemos llamado, no, no aparecía nadie, es nada. Ya aquí estaban dando vuelta los policías, estaban dando vuelta. A eso hemos llamado, eso han corrido aquí, todos han corrido, le ha visto. Ella, Bania, el bebé fue trasladado hasta el hospital del sur, que queda aproximadamente a dos cuadras de acá, donde pudieron observar que la bebé sí se encontraba fría. Pero algo que hemos podido conocer también por las cámaras de seguridad, es que esta bebé fue abandonada ya en horas de la tarde del miércoles. Y el bebé fue encontrado el día jueves por la mañana. Estuvo aproximadamente doce horas sobre esta plancha, estaba cubierta con una pequeña frasada. Yo a esta hora de la mañana siento bastante frío y te imaginas esta bebé. Y bueno, con suerte fue encontrada con vida estable, pero sí fue encontrada también con el cordón umbilical todavía. Un pedazo de lana envolvía el cordón umbilical y el riesgo de que ella pueda encontrar alguna infección también era el riesgo. Ayer se buscaban medicamentos, se lograron encontrar con suerte y ahora ella se está recuperando todavía en el hospital del sur. Y se espera que hoy ya ella sea dada de alta y por supuesto va a ir a un hogar y se continúa con la búsqueda tanto de la madre como del padre. Han pedido a la madre reflexionar para que pueda, bueno, presentarse en las oficinas del Slim de Género Generacional. Muy bien. Reiteramos, nada justifica que se abandone un niño, a una niña, a un bebé, ¿no? En una bolsa de mercado, dejarla durante toda la noche. ¿Sabes? Es muy doloroso. ¿Se imaginan por todo lo que ha pasado a esta pequeñita? El frío, desprotegido, horas de nacida, tan indefensa, tan frágil. Y bueno, ahora veremos qué dice la mamá, si es que aparece o no, pero no es la única guaguita que tiene por lo que estamos observando en esta imagen. Bien. Para cerrar, pregúntale por favor a la señora Tati, te pido, ¿qué ha sentido en el momento de ver a la bebé y cómo se siente ahora? Por favor. Señora Rosita, usted en el momento en que encuentra esta bolsa y ve al bebé, ¿qué es lo que sintió? ¿Cómo? ¿Qué es lo que sintió usted en el momento que vio al bebé? Me daba pena, ¿cómo? ¿Quién la habrá botado? Y dicho, me daba pena, señorita. Grave pena me daba. No podía ni qué hacer ese rato. ¿Trataron de ayudar? Casi me lo he llevado también. Y mamadera voy a ir a traer, he dicho, voy a preparar porque tengo mi nieticito, tiene su mamadera, eso lo voy a ir a preparar, leche también. Imagínense, esta guaguita no ha debido tomar leche ni de la mamá ni nada, ¿no? Y la dejaron así. La señora dice, me dio mucha pena, claro. No sé, señorita. Hay que agarrarle a esa mujer y meterla al cárcel. Es seria. Es que es la indignación que sienten las vecinas, los vecinos. Más esta señora que ha encontrado a esta guaguita. En breve estaremos ampliando este caso que ha concernado, reitero, que duele mucho el conocer cómo ha sido abandonada esta bebé. Sucedió en Cochabamba. Hablemos de este caso que nos duele, este cruel abandono. El cómo han dejado a una pequeñita en un lugar sola, prácticamente indefensa a su propia suerte. Durante varias horas, toda la noche pasó, la dejaron en una bolsa de mercado. Hoy vamos a hablar acerca de este tema, pero más que analizar los hechos, lo que queremos es reflexionar. Ese es nuestro fin, prevenir este tipo de hechos. Estamos con Annelise Cruz Castro, que es de la Fundación Munasim Cullaquita. Gracias, Annelise, por estar con nosotros. Lo decía hace un momento, nos duele mucho, ¿no? La forma como esta mamá ha dejado a su guaguita. Y la carta también llama la atención. Annelise, ¿me escuchas? Sí, sí, Bania, buen día. Buenos días. Ahora sí, ahora sí. Te escuchamos. Perfecto. Bueno, sí, mira, este hecho lamentable es uno más quizá de los muchos que se están dando en nuestra cotidianidad, en nuestras ciudades. Y como tú bien dices, creo que más allá de juzgar o encontrar una culpable, que bueno, en este caso aparentemente es la mamá por haber dejado a la bebé, tenemos que realmente analizar y tratar de pensar qué es lo que está pasando en nuestras familias, ¿no? Muy claramente la carta señala que, bueno, está en la percepción de la mamá, está salvando la vida de su hija y la vida de ella, porque al continuar con su hija, pues probablemente la hija pueda morir, ella pueda morir, porque está en una situación de violencia extrema probablemente. Y muchas veces pensamos que estas decisiones son tomadas muy a la ligera y que, bueno, son mujeres inconscientes, mujeres insensibles, que no deberían ser madres, pero vemos el trasfondo realmente de estas situaciones de violencia tan asfixiantes que conducen a tomar estas malas decisiones y abandonar a niños, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, ahora tenemos que pensar qué va a pasar con esta bebé, si es que la mamá logra arrepentirse, como en algunos otros casos, y busque a la bebé, o probablemente la bebé sea dejada en un centro de acogimiento, o sea dada en adopción, o si las autoridades, en este caso la Defensoría de las Niñas, buscará a la familia de esta bebé. Entonces, realmente son situaciones muy complejas para poderlas comprender quizá en poco tiempo. Anelis, pero si hay una situación de violencia, si hay situaciones difíciles, ¿por qué dejarla en la calle? ¿Por qué no buscar otro lugar donde tal vez la bebé esté resguardada? ¿Por qué hacerlo con esa crueldad? No vamos a justificar este hecho por la violencia que estaba sufriendo justamente esta señora, pero hay mecanismos para denunciar, para buscar ayuda. Y eso es lo que queremos reflejar hoy en esta entrevista, de que usted, señora, si está atravesando por una situación difícil, si la agreden, si la obligan, si la amenazan, usted tiene que buscar ayuda. Hay instancias que le van a dar una mano, pero no abandone a sus guaguas. Ahora, también acá hay un responsable, es el padre. Sí, mira, en realidad hay dos situaciones para las que podemos promover mecanismos de información. Una es el hecho de que muchas personas desconocen, primero, que existen servicios que sí las van a ayudar o que las pueden orientar o les pueden ayudar a hacer la denuncia. Segundo, lamentablemente sabemos que la justicia y que los mecanismos de protección en nuestro país en general son débiles. Por lo tanto, cuando una mamá va a hacer la denuncia, se quiere separar o quiere apoyo para atravesar una situación muy difícil, porque no es fácil todo lo que se le viene a una mamá sola en esta situación, muchas veces la respuesta de las instancias que tienen que dar la protección inmediata no es rápida. Entonces, para una mamá, un día más o una hora más puede significar también poner en riesgo su vida y la de sus hijos. Y tercero, algo que tenemos que todos tomar en cuenta es que, además de las instituciones, también estamos nosotros como comunidad. Una mamá, si no en la policía o en la defensoría no recibe esta respuesta o este aliento o esta medida de protección, por lo menos para que ella tenga en cuenta que no está sola, tenemos que estar ahí como familia, como comunidad, como vecinos, porque evidentemente, como les decía hace un momento, todo este proceso de la denuncia, y eso lo hemos visto en muchos casos que lamentablemente han terminado con la muerte de una mamá y de sus hijos incluso, o la de los hijos en el peor de los casos, han derivado de una situación de que ya se denunció, ya se puso en conocimiento de una autoridad y lamentablemente la respuesta fue nula o fue muy tardía. Entonces, creo que también tenemos que reflexionar como comunidad qué es lo que estamos haciendo, pensar un poco más en la vecina probablemente, escuchamos gritos en la otra casa, entonces muchas veces actuamos desde la indiferencia y preferemos no meternos, ¿no? Entonces, si bien tú dices no podemos justificar este tipo de situaciones y peor el abandonaron a bebé en la situación climatológica, incluso en la que estamos, porque la bebé podía haber fallecido, tenemos que pensar que ahí también nosotros, los demás, podemos quizá actuar. Lamentablemente esta mamá no sabemos si no tuvo el valor de denunciar, no pudo o ya lo habrá hecho anteriormente, pero no se registró el caso, y la mamá, como les decía, lamentablemente tuvo que tomar esta decisión. Bueno, afortunadamente digo, la bebé no ha fallecido, pero lamentablemente lo que viene ahora para la bebé también va a ser muy complicado, porque no sabemos si habrá familia, si alguien la pueda reclamar o la puedan adoptar incluso. Es cierto, es cierto lo que dices, todos tenemos que actuar definitivamente, pero reitero, por favor, mamás, hay formas, y para eso es este espacio, para informarle a usted de que hay lugares donde usted puede pedir ayuda, una de ellas, por ejemplo, la fundación Unasim Culiakita, otras fundaciones donde seguramente le van a reflexionar, aconsejar, no abandonar a su agüita, o hasta dejarla en un lugar más seguro, pero no en la calle. Eso, para eso es este espacio y estas entrevistas. Annelis, te agradezco mucho también por este espacio de reflexión, lo que tú has señalado es importante, el trabajo en comunidad, el apoyo en comunidad, el darnos cuenta de que nuestra vecina, nuestra familiar, nuestra amiga, está pasando por una situación así y servir de apoyo. Gracias, un placer conversar contigo. Vamos a dar seguimiento a este caso de todas maneras, pero le reitero, por favor, no abandone a su agua, la situación en la que esté, va a salir adelante, lo va a hacer, reflexione, piense en su agüita, cómo dejarla así en el frío, en la noche solita, piense en ella, por favor, piense en él, en su bebé, hay maneras, hay lugares, busque ayuda. Bueno, muchas gracias, Bania. Gracias, gracias, Annelis. Somos muchas instituciones que podemos brindar apoyo y acompañamiento, ante todo, porque son situaciones muy complejas que lamentablemente no se resuelven con una denuncia. Muchas gracias. Gracias, gracias, Annelis. Cerramos.